Buenas tardes para todos. Mi nombre es Oscar Bonilla y yo laboro en el Departamento de Transferencia y Tecnología del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria. Les damos primero las gracias por acompañarnos en esta segunda actividad de del ciclo de de información y actividades enmarcadas en la celebración del veinte aniversario que el INTA está realizando o tiene este año para específicamente las estaciones experimentales. La semana pasada tuvimos o realizamos la primera actividad para la la estación experimental La Managua. El día de hoy estamos aquí reunidos para conocer la información y el trabajo que ha realizado la estación experimental Los Diamantes. Por ahí consultaron sobre el audio, pero creo que era que estábamos dando un tiempo provincial a a que a que iniciáramos. Para explicarles más o menos la logística del día de hoy hoy tendríamos una palabra de bienvenida por parte del ingeniero Edwin Quiroz, que es el coordinador o jefe de las estaciones experimentales del INTA. Tendríamos posteriormente un un video introductorio, un tour, por así decirlo, sobre el trabajo que se realiza en en la estación Los Diamantes para que conozcan un poquitito más del trabajo que se realiza ahí. Posteriormente ya entraríamos de lleno con la presentación que que tenemos para el día de hoy a cargo del ingeniero Roger Barrantes y el ingeniero Manuel Batista. Roger es el coordinador de la estación experimental en Los Diamantes y Manuel es el coordinador del INTA para la región Huetar Atlántica y funcionario destacado del INTA y en la estación experimental Los Diamantes. Luego continuaríamos con un pequeño video testimonial de parte de productores que se han visto beneficiados por el trabajo que realiza la estación para concluir con una pequeña sección de preguntas y respuestas o comentarios adicionales sobre la información presentada o sobre el trabajo que realizamos desde la estación. Cualquier pregunta o consulta que puedan tener la pueden formular por dos canales. Si ven la aplicación en la parte interior en la barra van a tener una sección que que dice cuya, eso es pregunta y respuesta, ahí pueden formular la pregunta directamente al expositor que en este caso sería que sería Roger, ¿verdad? Para rescatarla posteriormente o si gustan también y quieren utilizar el otro canal que normalmente habilitamos para en ese sentido en la cejilla de chat y se despliega el chat a mano derecha de su aplicación y ahí pueden formular también la la pregunta concreta o el comentario que puedan tener y hacia quién va dirigido en ese sentido o cuál sería el área temática. Nueva nuevamente de mi parte les agradecemos por estarnos acompañando el día de hoy y creo que podríamos iniciar para lo cual le estaría dando la palabra al ingeniero Edwin Quiroz. Edwin, adelante, por favor. Muchas gracias, Oscar. Me uno al agradecimiento que indica Oscar. La presencia de ustedes para acá es bastante importante para nosotros. Mi nombre es Edwin Quiroz, soy el jefe del departamento de estaciones experimentales y el departamento en sí consta de cuatro estaciones. La estación La Managua que fue la que brindó una, la que presentó la semana anterior, esta semana estamos con la estación Los Diamantes, tenemos la estación Enrique Jiménez Núñez, posteriormente será la la semana siguiente quien presente y para cerrar con la estación Carlos Durán en Cartago. En el marco del 20 aniversario de la institución se han preparado este este tipo de talleres o exposiciones o rendición de cuentas como queramos ponerle, como queramos llamarle y bueno, como le indicaba Oscar, esta semana estamos con la estación Los Diamantes, de la cual Roger Barrantes es el el coordinador de la estación y don Manuel Batista es uno de los compañeros de destacados en la estación y que realiza aparte es una labor de coordinación. La estación Los Diamantes está, por demás decir, tiene una gran trayectoria, es la estación con más actividades, es la estación más diversa en tipo de actividades, en rubros que se trabajan y en no solo agrícolas, no solo de investigación aplicada en campo, sino también tenemos ahí otras actividades de laboratorio, parte de pocina y demás de la cual Roger y don Manuel nos comentarán. De mi parte agradecerles nuevamente y más bien Roger, si gusta vamos arrancando. Perfecto, Edwin, muchísimas gracias. Procedemos con el video de la estación experimental. El INTA se crea en el año 2001 por medio de la ley 8149 como un ente de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Su objetivo es contribuir al mejoramiento y sostenibilidad del sector agropecuario por medio de la innovación, validación, investigación y difusión de tecnologías en beneficio de la sociedad costarricense. Además, brinda servicios y productos que contribuyen al alcance de este objetivo. El INTA cuenta con cuatro estaciones experimentales donde se desarrollan tecnologías que impactan a los pequeños y medianos productores de los territorios rurales del país. Estamos ubicados en la estación experimental los diamantes, una de las cuatro estaciones del INTA. Específicamente está ubicada en Guapiles, Limón, Pocosín. La estación experimental los diamantes se encuentra a 258 metros sobre el nivel del mar y está enfocada en dar respuesta a las necesidades e de investigación del sector agropecuario. En raíces tropicales se han seleccionado cultivarles promisorios en camote, ñame y yuca, donde se han hecho proyectos de investigación en prácticas agronómicas, fitoprotección y multiplicación de semillas mejoradas. En el área de frutales las investigaciones van dirigidas al mejoramiento genético de cultivares de papaya, guayaba, rambután, tejiballes y musáceas. También abordando la investigación en plagas de importancia económica y su control en entomopatógenos y control etológico. En la estación se ubica un laboratorio de cultivo de tejidos para la reproducción in vitro en los diferentes cultivos, asegurando la producción de semillas limpias de patógenos y garantizando la calidad genética. Esta herramienta biotecnológica ha sido de gran impacto para el sector productivo de la región. En la temática pecuaria se maneja un ato bovino de la raza Brahman Puru para producción de pie de cría e investigaciones. Se han desarrollado pruebas en mejoramiento genético, manejo de pasturas y suplementación nutricional de los animales. También se cuenta con una granja porcina en donde se produce pie de cría de alto valor genético en líneas maternas como Landras y Yorkshire, también Duroc y Hanchard. En la última década, la estación experimental Los Diamantes se ha convertido en un verdadero laboratorio, donde se ha incorporado al esfuerzo internacional en la mitigación de los gases de efecto invernadero. Con la implementación de diversas estrategias técnicas y científicas, se ha logrado validar tecnologías para la valoración de las emisiones de gases de efecto invernadero. Producto de las actividades de investigación e innovación que se desarrollan en la estación, se ofrecen a los productores y a la sociedad civil en general una serie de servicios de apoyo a la actividad agropecuaria, como la venta de árboles de frutas tropicales, plantas in vitro de musasias, semilla de papaya, semilla de raíces tropicales, cañas de bambú, palmito sin espinas, pie de cría bovino y porcino, dosis seminales de cerdo, lechones, cerdas reproductoras, bovinos en desarrollo, entre otros. La estación, desde sus inicios, viene realizando importantes aportes en la creación de capacidades de los productores agrícolas y pecuarios mediante días de campo, cursos y asesorías en temáticas como el manejo de cerdos, modelos intensivos sostenibles, cambio climático, viveros, agricultura familiar y ambientes protegidos, además de establecimiento y manejo de bancos forrajeros, entre otros. La misión y la visión del INTA siempre ha sido nuestro compromiso y desde la estación Experimental Los Diamantes continuaremos desarrollando y brindando alternativas tecnológicas que den respuesta a las necesidades del productor agropecuario. Perfecto, continuando con la agenda de la tarde del día de hoy, tendríamos la presentación por parte del ingeniero Roger Barrantes y el ingeniero Manuel Batista de la estación. Compañeros, adelante, por favor. Muy bien, buenas tardes. Es un gusto y es un placer para nosotros poder dar a conocer parte de lo que se desarrolla y lo que se ha desarrollado en la estación Experimental Los Diamantes. Mi nombre otra vez, Roger Barrantes Ramírez, soy coordinador de la estación Experimental de Diamantes, ubicada aquí en Guaples. Tengo aquí a mi lado izquierdo al ingeniero Manuel Batista Batista, que también es el coordinador regional para el Huetar Atlántico y además un funcionario con una larga trayectoria en la parte del sector, en la parte de lo que son bovinos y porcinos, ¿verdad? Entonces nos va a estar apoyando. Muy bien, bueno, sin más preámbulo, entonces podemos mencionar que esta estación Experimental Los Diamantes es una de las estaciones, una de las cuatro estaciones que tiene el INTA a nivel nacional. A modo de resumen, podemos agrupar las áreas, el uso del suelo, la distribución de las áreas, más o menos de esta forma, ¿verdad? Aproximadamente un 26% del área, que es este color en azul, ¿verdad? Que pueden ver ahí, está utilizado por el cultivo del bambú. Es un bambú tipo guagua que se estableció durante la misión taiwanesa varios años atrás y venía visualizándose para proyectos de uso educacional, ¿verdad? Para proyectos de bien social y bueno, y de formación de infraestructura, ¿verdad? En general, ya que la especie se presta por su flexibilidad y sus características, por eso hay una cantidad considerable, ¿verdad? Que son prácticamente 190 hectáreas de bambú tipo guagua, ¿verdad? La otra parte importante es que la estación Experimental funciona como un sitio de reserva natural, ¿verdad? Con un sitio, con un pulmón paralelo a la ciudad de Guaples y está representado por estos colores amarillos. Son básicamente tres puntos fuertes en la parte de reserva y el 28% comprende esa función, ¿verdad? Son básicamente doscientas cinco hectáreas en reserva, donde se puede ver mucha biodiversidad desde aves hasta tipos de mamíferos, ¿verdad? Entonces también es parte importante también de su función. Y lo que está marcado en rojo, ¿verdad? Más oscuro, es lo que está direccionado hacia lo que es la investigación o servicio, ¿verdad? Básicamente la mitad de la finca está destinado a ese objetivo, que son aproximadamente trescientas trecientas treinta y cinco hectáreas para una sumatoria de setecientas, vamos a hablar de setecientas veintinueve hectáreas, ¿verdad? Entonces, esa es la ubicación, tienen una ubicación estratégica importante y en toda su distribución de áreas está clasificada de esa forma. Dentro de todas sus actividades podríamos dividirlas en los servicios pecuarios y agrícolas, ¿verdad? Para poder ir desmenuzando esta función tan importante que tiene la estación. Entonces, bueno, dentro de los servicios pecuarios, el compañero Manuel les va a explicar, así que les cedo la palabra. Bueno, muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Batista, y estoy ubicado aquí también en la estación de experimentar los demandes, estoy ahorita coordinando la parte de acervos y la coordinación regional en el sector pecuario. En el sector pecuario nos hemos, a través de estos años, dedicado a un mejoramiento genético en la parte de bovinos y en cerdos. En parte de bovinos, pues tenemos la base genética que es la brama, y el brama, como sabemos, ¿verdad?, que es la base genética para hacer las hibridaciones posteriores con el bosquílicos. Y en el caso de cerdos, trabajamos las dos razas más prominentes o que mejores resultados ha dado, por lo menos en Latinoamérica, para pequeños y medianos productores, que sería la raza York y la raza Landras. También en el sector pecuario, pues hemos hecho estudios vinculados también con la cuantificación de gases de efecto invernadero desde el 2014. Empezamos varios estudios para la cuantificación y para el tema de la certificación de carbono neutro de la estación, que duró desde el 2014 al 2016. Los cálculos los empezamos en el 2013. Posteriormente, como la granja sirvió grandemente, digamos, el tema del biogestor y el manejo de los remanentes sirvió para generar este, ¿cómo se llama?, la captura de gases, ¿verdad?, y evitar las emisiones. También en el área de ganadería se trabajó muy fuertemente, como vamos a ver ahora, en la determinación o la validación de los métodos de medición de gases de efecto invernadero, en las áreas de porteros, ahí propiamente los compañeros del departamento de cambio climático, donde se validaron las metodologías, las técnicas ahí en el campo, para la determinación de gases de efecto invernadero, tales como óxido nitroso y el metano y el metano entérico en el ganado. Trabajamos también todo este tiempo, durante mucho tiempo, con la validación y manejo de modelos de pasturas y la rotación, sistemas de rotación, sobre todo el tipo guasán, modelos intensivos. En las últimas décadas hemos estado incursionando bastante en el tema de los bancos forrajeros, hemos retomado esa labor y hoy por hoy pues tenemos bastantes, como vamos a ver más adelante en las fotos, tenemos un banco forrajero con bastantes accesiones ahí, de pastos y plantas forrajeras, sobre todo para alimentación animal. Esto nos ha servido obviamente para buscar alternativas de alimentación de los animales en el caso de ovinos, con los encilajes, tanto de yuca como de pastos y de forrajeras, como el ramio, como el botón de oro, como el nacedero, morera y otros, igualmente en cerdos. En el caso del manejo de remanentes, como les decía, ahí hemos trabajado bastante fuerte durante mucho tiempo, desde casi desde el inicio de la granja, nos tocó a partir del 2011, hemos trabajado bastante en esa área, sobre la producción de biogás y abono de granja. Igualmente, una fuerte actividad en la parte de transferencia, en capacitación, días de campo, asesorías, sobre manejo y investigaciones o producto de las investigaciones que se han hecho en la estación para todos los productores. Ahí, lo que les comentaba, ahí podemos ver un banco de pasto morado, Merún, y acá tenemos este botón de oro, perdón, este clon, Cuba 22, y ahí tenemos el botón de oro. Ahí tenemos unas vistas panorámicas de terneritos en desarrollo, unas terneras, estas terneras están alimentándose con un silaje de pasto, Cuba con forrajeras, que había preparado el botón Morales, y en la vista de ella, ahí podemos ver la condición corporal de esos animales, la salud de ellos, y este rodal aquí abajo, muy bonito se ve, pero ahí está ello, porque era muy uniforme, y los animales muy bien estampados ahí. Acá está la gráfica de la granja, ahí podemos ver esto. Los cerritos, ahí a un lado, a la izquierda, los cerros de estente, ya están 32 días, más promedio de entre 9 y 12 kilos, un promedio de 10 kilos, estos son híbridos, allá se ven por las orejitas, se conocen, y a la derecha tenemos un macho, el padre de esos animales, ¿verdad? Bueno, todo este esfuerzo que se ha hecho de forma en conjunto con los diversos especialistas del sector pecuario del INTA, bueno, se ha dado a conocer, ¿verdad?, como es el caso de la ganadería carbono positiva, ¿verdad?, donde se ha sacado el suficiente fundamento técnico-científico, ¿verdad?, para que sea reconocido el país como que la ganadería ha sido carbono positiva, y gracias a todos estos datos y estudios, ¿verdad?, que se han generado y con la línea base generada aquí en esta estación, bueno, se han hecho publicaciones del diario La República Digital, ¿verdad?, como este caso, ¿verdad?, el sector ganadero nacional captura casi tres veces más gases contaminantes que los que emite, ahí está rompiendo un tabú importante basado en datos científicos, ¿verdad?, igualmente que la ganadería en Costa Rica es carbono positiva gracias a la estrategia ambiental, ¿verdad?, entonces el aporte ha sido importante y la línea base se ha generado directamente de esta estación. La segunda fase que queremos desarrollar, ¿verdad?, es toda la parte agrícola, ¿verdad?, entonces esta área agrícola es bastante amplia, bastante extensa, pero lo podemos más o menos resumir, ¿verdad?, dentro de áreas o unidades de trabajo, ¿verdad?, entonces acá vemos la unidad del área de frutales, ¿verdad?, el área de frutales engloba una cantidad de cultivos importantes, ¿verdad?, dentro de ellas las ganusas, la guayaba, la papaya, bueno, diferentes frutales en general, pejiballe, palmito. La otra área del área agrícola es los raíces y tubérculos, ¿verdad?, hablando de Yoka, Camoto, Ñame, ¿verdad?, el área de cultivo in vitro, ¿verdad?, que es un laboratorio específico que desarrolla mediante la técnica in vitro una reproducción sana y pues sanitariamente óptima, ¿verdad?, para la reproducción de las especies de interés económico, ¿verdad?, y de interés del sector. Y por último, ¿verdad?, un área de las palmacias, ¿verdad?, que también pertenece al sector de frutales, ahí estamos hablando de la palma aceitera, ¿verdad?, el coco, la pipa, y también, bueno, aborda parte de lo que es el tema del bambú, ¿de acuerdo? Entonces, para ver un poco más de fondo todo lo que se ha desarrollado tecnológicamente y lo que se ha investigado en el sector agrícola, bueno, podemos mencionar la producción de papaya híbrido pocosí, ¿verdad?, que ya está altamente difundida, se valora que por lo menos el 95% de la papaya mercado nacional y que se cultiva en Costa Rica es procedente de la semilla producida en estación Experimental los Diamantes en convenio con la UCR, ¿verdad? Aparte de la producción de esa semilla, bueno, continúa un proceso de mejoramiento genético, ¿verdad?, a través de la selección, buscando no solamente mejorar las mismas calidades de ese híbrido, ¿verdad?, sino que de alargar sus características de anaquel, ¿verdad?, su tiempo de anaquel y sus características organolépticas. Además, bueno, se desarrolló la variedad Diamantes 10, es el palmito sin espinas que representa una respuesta, ¿verdad?, representa una respuesta a la necesidad del sector, sobre todo para la mano de obra de cosecha, ¿verdad?, se ha establecido el tema del proceso, ¿verdad?, y la definición de áreas para la producción de semilla de yuca limpia, tanto Valencia como Señorita, ¿verdad?, entonces lleva un proceso importante, primeramente a nivel de laboratorio, donde se hace la reproducción, se hace la selección y la reproducción de este tipo de yuca, y después estas plantas generadas, que son estas plantas generadas de este laboratorio, se llevan al campo, se establecen y se hacen básicamente semilleros, ¿verdad?, donde se le proporciona al productor las estacas, este, altamente vigorizadas a través del proceso de laboratorio que se desarrolla acá en la estación experimental. Semilla limpia de camote, ¿verdad?, ahora que se está tomando un auge, inclusive a través de Procomer, es uno de los cultivos que está siendo impulsado, ¿verdad?, tenemos áreas de semilla de camote, este, de semilla indexada, ¿verdad?, ¿qué quiere decir indexada?, bueno, quiere decir que es semilla realmente, bueno, primero que todo, limpia, limpia, ¿verdad?, limpia de cualquier problema fitosanitario, y después que es semilla debidamente identificada, ¿verdad?, o sea, que no es cualquier tipo de semilla, sino que sabemos exactamente qué material es. Entonces, esto lo tenemos a disposición, este, en la estación. Bueno, aparte de eso, cuando los que quieran visitarnos, ¿verdad?, las puertas siempre están abiertas, van a encontrar colecciones, colecciones y bancos, y bancos de materiales genéticos en general, ¿verdad?, de musasias, diferentes tipos de yuca, diferentes tipos de camotes, de pejiballe, decadas de la mután, eh... roger, disculpa, que te interrumpa, pero creo que apagaste el micrófono. ¡Pam!, y ahora sí. Perdón, disculpe, eh, sí, eh, listo, muy bien. Gracias, Oscar. Bueno, dentro del mejoramiento productivo de la palma aceitera, también bajo convenio con Palmatica, ¿verdad?, hay 24 hectáreas sembradas de palma aceitera, leais quinensis, ¿verdad?, diferentes variedades, eh, buscando cuál de todos los materiales da mejores resultados para las condiciones, este, edafoclimáticas, eh, de la región Huétar Atlántica, ¿verdad? Eh, bueno, aparte de eso, eh, y de los últimos proyectos, digamos, más novedosos, se ha instalado una batería de, de invernaderos, ¿verdad?, eh, con un sistema de riego automatizado, eh, con todos los, con todas las líneas, el cumplimiento de todas las líneas, eh, técnicas y tecnológicas, eh, para producir, eh, hortalizas, ¿verdad?, que son, eh, más comunes de las áreas altas. Bueno, ahora, y bajo este ambiente controlado, se pueden producir hortalizas, y se pueden validar las diferentes variedades de hortalizas y especies, eh, que den, eh, una respuesta, eh, positiva, costo-beneficio, eh, a bajos niveles del mar, ¿verdad?, que es como estamos acá, acá estamos aproximadamente a 160 metros sobre el nivel del mar, y, y prácticamente se está, se está logrando producir todas las hortalizas, eh, que se producen en las zonas, en las zonas altas, ¿verdad? Eh, bueno, eh, tiempo atrás, ¿verdad?, se había también encontrado, eh, diseñado, eh, mediante el, mediante la mejoramiento y selección, la, la variedad, eh, de ñame diamantes 22, ¿verdad?, este, que fue, eh, un gran impulsor, este material de este, de este cultivo. Eh, aparte de eso, eh, bueno, la, eh, convenios, ¿verdad?, con, convenios con acidea, por ejemplo, de cultivos, eh, realmente novedosos, con alto potencial, eh, en la, para la reactivación económica de la zona, ¿verdad?, ¿verdad?, como es, eh, la balsa, por ejemplo, eh, la balsa se ha perfilado con un cultivo de alta innovación, primero que todo, no tradicional, ¿verdad?, eh, que por el, por, por la tendencia del sector, también hemos, hemos incursionado, eh, en convenio con, con, con el personal de acidea, para desarrollar investigación y poder dar una respuesta al sector, eh, de un cultivo tan poco conocido, pero con tan alto potencial y que, y que puede servir para la reactivación económica de la, de la región. Eh, aparte de eso, bueno, eh, en, en términos de guayaba, está la guayaba garita, ¿verdad?, también en convenio con la UCR y el INTA, eh, bajo un proceso de, de selección y mejoramiento, eh, ya está por, está en vías de liberación, está, esta variedad, es una guayaba que a diferencia de la que actualmente conocemos que hay en el mercado, ¿verdad?, esta guayaba, eh, tiene características organolépticas importantes y, además, un color, eh, rosado en su interior, ¿verdad?, lo cual, eh, amplía su uso, no solamente para consumo en fresco, ¿verdad?, sino también para, para, para uso agroindustrial, ¿verdad?, para jaleas y todo esto. Entonces, eh, sabemos de antemano que va a ser un material y una opción productiva para la región, este, eh, importante. La guayaba garita. Eh, caracterización de clones de, de rambután, ¿verdad?, hay varios, varios clones, eh, bueno, que fueron establecidos y mediante, eh, diseños estadísticos, eh, han sido evaluados a lo largo de cinco años, se están finalizando, cerrando ese, ese trabajo este año, eh, para determinar, eh, las características, eh, de su comportamiento agronómico, ¿verdad?, eh, y poder identificar cuál, cuál de los clones, eh, tienen mejor comportamiento productivo para, para la región, ¿verdad? Eh, aparte de eso, estamos en, en el proceso de, el establecimiento de una biofábrica, ¿verdad?, donde, eh, se desarrolle, se desarrolle, se desarrollen los, los, los protocolos, eh, correctos, eh, para la fabricación, la formulación, ¿verdad?, de violes, y violes es, eh, son fertilizantes tipo orgánicos, ¿verdad?, eh, fortificados con, con microorganismos benéficos, ¿verdad? Entonces, eh, este, este proyecto también es de, este, este, este alto interés institucional y regional, ¿verdad?, donde, donde, donde el desarrollo, eh, y, y esta vitrina, eh, eh, sabemos que va a tener un alto alcance en el área de transferencia, porque, porque los productores, eh, con el alto costo de los insumos, van a optar, van a querer optar por estas, estas tecnologías, que son más económicas y, y más de la mano con el medio ambiente. Eh, aparte de eso, bueno, tenemos un vivero, un vivero de frutales, ¿verdad?, ahí hay más de 50 especies frutales, y ahí es donde se reproducen todas las especies, eh, que han sido seleccionadas, eh, o desarrolladas, productos de la investigación, ¿verdad?, por ejemplo, eh, estos clones de Ramután, el mejor clone de Ramután, eh, se va a trasladar al vivero de frutales, en donde se hará, a través de la técnica de injertación, eh, su reproducción, ¿verdad?, y será puesto a la disposición de, de los productores del sector, ¿verdad? Eh, es, es, es un ejemplo cómo se articula este vivero con los diferentes, eh, proyectos de investigación de la, de la estabilización, eh, bueno, y aparte de eso, creo que ya les mencionaba los de la, los de la, el laboratorio, ¿verdad?, donde se producen plantas, plantas, eh, tanto de musáceas como raíces, raíces y tuétricos. Muy bien, eh, eso se, eso es una, una foto del, del proceso, eh, que conlleva transferir semilla limpia de yuca hacia los productores, ¿verdad?, esta ya es la fase final, ya está la fase de la cosecha de las semillas, ¿verdad?, que son, son estacas, eh, eh, detrás de todo esto, detrás de esta escena que ustedes ven plasmada aquí, ¿verdad?, eh, ha habido aproximadamente un año de trabajo para llegar a este, a este punto. Eh, entonces, ahí podemos ver, eh, la, la selección que se hace de la semilla, podemos ver el empaque de la semilla, lleva un proceso de curado, inclusive, el productor se le entrega curado, eh, y, y, y de forma, de forma, de forma transparente, eh, se hace la, la asignación y la venta de las, de la semilla a cada uno de los productores. Ahí vemos, en esta otra diapositiva, vemos el, el, parte del proceso, ¿verdad?, la producción de la, de la papaya, ¿verdad?, de los, de los árboles, estos árboles que ven en esos vasos, bueno, eh, van hacia invernaderos, esos invernaderos, eh, dividen los, los, los árboles, eh, machos de hembra, digamos, para que no haya esa polinización y tener control de la, de la polinización para este, eh, proceso de mejoramiento, ¿verdad? Parte de lo que podemos encontrar en el vivero de árboles frutales de la estación experimental, ¿verdad? Ahí vemos, eh, eh, estos son árboles, estos son árboles de cacao, ¿verdad? También hay de mamón, guanábana, bueno, más de cincuenta especies y variedades podemos encontrar. Esto es, eh, parte del banco de variedades de musascias, ¿verdad? Aquí, eh, hay, eh, plantas, eh, variedades de, de, de plátano, con un altísimo, con una altísima demanda, ¿verdad? Por sus, por sus características, eh, de producción, por su porte, eh, por su, por su, eh, arquitectura de planta robusta, ¿verdad? Eh, y, y sobre todo, bueno, por su, por su, por su, por su grado de producción, que son altamente buscadas acá en la estación, eh, como otro cultivo, eh, novedoso, ¿verdad? Eh, que también ha sido dictado como una tendencia del sector, que es el tema de la pipa, ¿verdad? Eh, entonces, nosotros, eh, debemos bailar a ese mismo, a ese mismo son, según, según, según las tendencias del, del sector, eh, entonces, hemos, nos hemos dado la tarea de hacer una, una recolección de diferentes, eh, materiales de pipa, ¿verdad? En este caso, eh, vemos el, el, el híbrido, el híbrido brasileño, ¿verdad? O el, eh, y también el enano, eh, verde filipino, que son de las dos variedades más, más utilizadas, ¿verdad? Actualmente, más, más establecidas. ¿En qué punto? ¿En qué punto? ¿En qué punto? Eh, bueno, paralelamente, ¿verdad? Cada cultivo trae su, trae, trae su trabajo detrás. Entonces, dentro del, dentro del área, dentro del área de toda la región, eh, esta dispersión, eh, de, del establecimiento de áreas de pipa, ha dado, entonces, un, un pico de producción también de picudo, que es la principal plaga que lo vemos acá, ¿verdad? Entonces, vamos trabajando en, en, en paralelo, eh, agronómicamente con el cultivo, ¿verdad? Eh, y, y, en paralelo con la principal plaga. Entonces, eh, hemos hecho, hemos hecho, puesto en contacto, ¿verdad? El, 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 el picudo, eh, hemos hecho inoculaciones para ver cuál, 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 cuál tipo de microorganismo lo logra infectar, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, ya se han, eh, ubicado, ya se han, eh, 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 identificado y, eh, está en proceso de, de desarrollo de la, de la técnica. Ahora, ahora viene la segunda fase, que es una vez identificado el microorganismo, verificado su virulencia, eh, inmortalidad, bueno, cómo, cómo hacer para que, qué tipo de aplicación, ¿verdad? Es la más efectiva para lograr, este, el contacto con, con la plaga. Ya, esa, esa es una tercera fase. Pero nada más les cuento para que vean qué es lo que nos mantiene, eh, entretenidos. Eh, como les decía, paralelamente, también vamos desarrollando, eh, eh, técnicas y prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el diseño de trampas, eh, con feromonas para el, para, para el control, eh, y el monitoreo de esta plaga, ¿verdad? Como pueden ver en esa foto, bueno, hay una, hay una, eh, población, eh, importantísima de, de picudo, eh, arriba de 30 individuos por trampa, ya es el código rojo, ¿verdad? Ya es un grado rojo, eh, de la plaga. Entonces, eh, como pueden ver, ahí esa cantidad quiere decir que, definitivamente, es una plaga muy agresiva, eh, lo que, lo que hemos tenido y lo que tenemos, eh, actualmente. En esa línea estamos trabajando. Eh, un par de fotos del, de la descripción taxonómica, ¿verdad? Del, del, del Rambután. Rambután es más conocido como el mamón chino, ¿verdad? Este, que se ha venido, eh, midiendo y evaluando para, para poder, eh, dar un descriptor, una descripción de cada, de cada uno de los clones, bueno, y determinar cuál es el más apto para nuestras condiciones. Eh, igual, igualmente, eh, la, se vienen desarrollando, ¿verdad? Del tema, los usos de, el uso de microorganismos, eh, microorganismos de montaña, eh, y la producción de violes, ¿verdad? Como les decía, violes es un, básicamente un, un fertilizante foliar, eh, fortificado con microorganismos, fortificado con microorganismos, este, que, eh, que van a beneficiar, que van a beneficiar, este, el cultivo. Eh, entonces, eso se ha venido desarrollando, hay un grandísimo interés de todos los sectores, ¿verdad? Y, y nosotros también como, como estación, eh, tenemos el interés de difundir el uso de, de, de los violes, eh, en todo proyecto que se, que se desarrolle dentro de la, dentro de la estación. Bien, eh, algunas, algunas publicaciones, ¿verdad? Que han, que han salido, eh, en diarios locales, por ejemplo, este de línea vieja, eh, donde esta semilla, eh, esta semilla limpia de yuca ha sido transferida, también hacia colegios técnicos de la, de la zona, no solamente aquí. Hacen mención al de Huásimo, pero no solamente al de Huásimo, sino hacia otros colegios también, eh, y hacia otras organizaciones, para, para que no dependan solo, eh, del INTA, como un proveedor de semilla, de semilla limpia, ¿verdad? Sino que hallamos, eh, más, eh, 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 actores en, en la parte de producción de semilla limpia para beneficio del sector, ¿verdad? Eh, también ahí el Ministerio de Agricultura y Ganadería, este, en su, en su, en su página, en su boletín, ¿verdad? Indica, 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 este, la partida, digamos, del, del primer embarque hacia Canadá, de papaya producida en Parrita. Esa papaya, precisamente, es, eh, del híbrido, híbrido Pocosí, ¿verdad? Generada aquí en la, en la estación experimental. Bueno, y además, pese a, pese a las, a las, eh, limitantes que se ha significado en esta, en esta pandemia, este, de forma responsable, ¿verdad? Eh, se han, de forma responsable, se han, este, eh, mantenido algunas actividades, tanto de transferencia, de transferencia, eh, y de seguimiento, ¿verdad? Mayormente virtual, que es lo, ha sido la, la tónica, ¿verdad? Pero, eh, organizadamente, y cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, se han realizado también, este, presenciales. Eh, bueno, parte de, parte de la historia de toda, de toda la estación en estos últimos 20 años, ¿verdad? Eh, la podemos ver plasmada, tal vez en esta línea del tiempo, ¿verdad? De, desde el 2001 hasta el 2021, entonces, ahí podemos ver, bueno, eh, al puro inicio, la importación de bovinos, eh, Brahman, desde los Estados Unidos. En el 2006, la liberación del híbrido de papaya pocosí, del que ya hemos hablado bastante. En el 2008, eh, la instalación de la misión Taiwán y la importación de materiales del SIAT. En el 2010, eh, 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 los estudios para la generación del palmito sin espinas, diamante 10. En el 2014, eh, la certificación carbono neutral, la generación de la semilla, la semilla, semilla, de ñame 22. En el 2016, eh, se da una transferencia en briones, virulando, muy importante, y una hibridación de razas bovinas, dos tauros, dos índicos, de, de, de Kansas, Estados Unidos. En el 2018, eh, se introduce todo el tema de gas de infecto invernadero, y, bueno, ahora, 2021, podemos mencionar que la instalación de esta batería de invernaderos, eh, y la producción de hortalizas en, en, a baja altura, sobre el nivel del mar, eh, es un, es un paradigma que se, que se rompe, eh, en el área agrícola. ¿Verdad? ¿Cuáles son los principales proyectos nacionales e internacionales que se han, que se han ejecutado? Bueno, a nivel nacional podemos mencionar todos esos, ¿verdad? Eh, la generación de, eh, la generación de, de, de maíz, diamantes 88, 43, el tejiballe, eh, perdón, el palmito, diamantes, diamantes 10, eh, la papaya, la guayaba, eh, los clones de abacá, ¿verdad? Eh, los clones de rambután, eh, son, son proyectos que se han venido desarrollando al interno, el germoplasma de plátano, los semovientes de brama, eh, el semen porcino, el semen, el servicio de la venta de semen porcino, ¿verdad? Y la, igualmente la, igualmente la hibridación de razas puras. Aquí hay más, ¿verdad? Más proyectos a nivel nacional que tienen que ver con bases de efecto invernadero, en participación en las ferias, con, eh, articulación, con la, con la UCR, eh, bueno, muchos más. A nivel, a nivel internacional, bueno, se puede mencionar estos, entre muchos, eh, la participación en modelos intensivos, el famoso MIS, ¿verdad? Eh, son, son arreglos, eh, para la, para el pastoreo, eh, intensivo de los, de los bovinos, eh, con AgroSavia, un proyecto internacional para, para la, la prevención, la investigación con respecto al fusario, un cistorio, un raza 4 tropical, el tema de Musasio, ¿verdad? Bueno, y ahí pueden ver, pueden ver, pueden ver las demás. Eh, lógicamente, eh, mucho de lo que hacemos es debidamente articulado con diversas, eh, diversas organizaciones, ¿verdad? Tanto públicas como privadas, entonces podemos mencionar la articulación con el CACTI, con UCR, con el SIAT, con Chentica, con Asidea, el PIAP, Bambú Pallets, Palmatica, Dieca, ¿verdad? Eh, son diferentes, eh, organizaciones que también potencian, se hace una simbiosis y, 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 y nos potencializamos entre, entre ambos para el bienestar del sector. Eh, además de eso, hay una participación muy activa en comités, eh, organizados, locales y a nivel nacional, ahí podemos ver todos estos pitas, eh, hay interacción con diversas cámaras, con diversas comisiones regionales, eh, inclusive con grupos, eh, con grupos de trabajo interinstitucional, por ejemplo, el de, eh, el control de estos moxis calcitans, ¿verdad? La mosca del establo, ¿verdad? El plan único de piña. Bueno, hay mucha participación y muchas, muchas líneas de trabajo, tanto, eh, en comités locales como, como a nivel nacional. Eh, las tecnologías generadas y difundidas, más o menos un, un consolidado, un resumen, eh, ya generadas y difundidas, podemos estar, eh, visualizando que en el área agrícola hay unas treinta y ocho y en el área pecuaria hay unas, hay unas veinticuatro, ¿verdad? Eh, ¿vas a mencionar acá, Pati? Sí. Eh, dentro de las, dentro del área, dentro del área por SINUS. Bueno, ok, de nuevo. Gracias, Roger. Eh, aquí hemos tabulado una tablita con un súper resumen, digamos, eh, en, en tres cenglones, ¿verdad? Son acciones, la tecnología y el impacto. Entonces, estamos hablando, eh, en primer lugar del, del alto por SINUS, ¿verdad? Eh, hemos trabajado ahí fuertemente en la parte de mejoramiento genético, de, este, del alto por SINUS, básicamente, a partir de razas puras, eh, hacemos un mejoramiento aquí a nivel de la zona y estamos apoyando con eso, digamos, al sector por SINUS, por SINUS. Eso se traduce en mejores índices bioeconómicos y eso es a nivel nacional, local y nacional. Igual el pie de cría, a partir de esta selección, pues, sacamos el pie de cría, que es básicamente en la línea materna. La línea materna, eh, materna, como les había indicado, Landas y yo, también manejamos la línea paterna, pero para el tema de la venta de semi, acá seleccionamos los machos, tenemos una presión de selección de casi el 90% en machos, estamos trabajando en dos razas ahorita, cárnicas, terminales, que es básicamente el duroc, duroc, y estamos trabajando últimamente en un híbrido, que lo hemos manejado aquí, lo hemos hecho aquí, que es el duroc Hampshire, hemos logrado identificar dos líneas ahí, y nos están dando buenos resultados, nos estamos manejando a nivel de productores. A nivel de investigaciones, obviamente el manejo técnico sanitario del año, que esto sirve como escuela, como vamos a ver en capacitaciones para los productores, para que ellos mejoren sus líneas productivos, productivos y reproductivos. Bien, en el área de investigaciones, en las últimas, por lo menos en la última década, hemos estado trabajando en el tema de la yuca, lo que es la sustitución del maíz. Pues, primeramente lo hicimos en Harina y Yuca, es un trabajo muy fuerte que ha traído el doctor Morales durante muchos años, e hicimos un ensayo con niveles de sustitución, con un testigo, y luego hicimos sustitución del 15, del 30 y del 45%, sustitución del maíz, en una relación balanceada, y se logró, no se encontraron diferencias significativas en la parte biológica. Eso quiere decir que se puede sustituir la vena yuca. Por ahí hemos tenido problemas con el tema de los costos para deshidratar la yuca, ¿verdad? Entonces, pero la tecnología está disponible para el sector industrial o el que la quiera utilizar. En el caso del ensilaje, sí hemos tenido también, se hicieron también, se hizo un ensayo, no se encontraron tampoco diferencias biológicas. Eso quiere decir que no hubo afectación. En el análisis de las medias no hubieron diferencias significativas, entonces estamos hablando de que también se puede utilizar el ensilaje yuca para sustituir la energía. Esos datos están disponibles. En el tema del ensilaje no se hizo balanceado, entonces vamos a montar continuamente un ensayo, pues ya se está montando para hacer el ensilaje yuca, pero ya balanceado. En el ensilaje yuca tenemos la ventaja que es un poco más, es más barato, no hay deshidratación. En la parte de transferencia, por sí, hemos trabajado mucho en capacitaciones, tenemos prácticamente una escuela todos los martes en que llegan varios productores. Ahorita tenemos limitado a tres productores por el tema de la pandemia, pero sí, tenemos bastante acuencia. Y bueno, la capacitación va para los productores, para los estudiantes, técnicos y académicos en general. Vamos a pasar a la finmina y vamos a hablar rápidamente de este resumen de pecuario, porque este es muy grande, perdón, de bovinos. Estamos hablando del 2011-2021 porque es cuando más, por lo menos en la época en que yo estuve, que más conozco y que tengo más información. Bueno, en primera instancia sería el manejo del acto técnico, el manejo técnico del acto, ¿verdad? Bueno, digamos aquí, muy parecido, que es un ordenamiento genético, mantener en este caso la línea genética que fueron importadas y luego hacer los cruces con razas europeas, para lograr un híbrido, para los sistemas de producción de lechería tropical. Finalmente, digamos, con un híbrido, el hecho de que hemos usado sistemas de reproducción por transferencia de embrioles exáguro, ¿verdad? Que siento que es un aspecto biotecnológico muy importante. Y ahí, pues, los demás investigaciones, como el tema de, y ya se mencionaron, como el tema de cambio climático, factores de emisión y el tema de los modelos inversivos sostenibles y el tema de la transferencia. Este es un resumen, así va a ser resumido en este tema. Adelante, compañero. Muy bien. A nivel de superresumen, ¿verdad? Ahí podemos ver tanto en el área ecuaria como agrícola, las diversas líneas de trabajo, en la parte fitosanitaria, en la parte de gases de efecto invernadero, de manejo, de mejoramiento genético. Ahí pueden ver la distribución en cada una de las áreas de trabajo y sus alcances y sus líneas, ¿verdad? Esto aquí les voy a pasar muy rápidamente. Básicamente, todo lo que se ha generado, ¿verdad? Tanto en papaya como pejiballe, en el área de musáceas, plátano, abacá, raíces tropicales, ¿verdad? Dentro del ganado porcino. Esto es todo lo que se ha venido, digamos, desarrollando, ¿verdad? Y que es lo que fundamenta ese cuadro de datos que les presenté al inicio, ¿verdad? El laboratorio, ¿verdad? El laboratorio in vitro de tejidos, ¿verdad? Aquí ve el impacto a nivel de capacitaciones para productores, para técnicos, para estudiantes, para profesores. Igualmente, está abierto para los que deseen visitarnos, ¿verdad? Acá les anexamos los contactos, ¿verdad? Arriba, los contactos de la Estación Experimental de los Diamantes, las oficinas principales. El segundo, mi nombre, ¿verdad? Roger Barbantes como coordinador, mi nombre de teléfono y mi correo electrónico. Y, seguidamente, están todos los profesionales, ¿verdad? El área en que se desarrollan y el correo electrónico para que puedan contactarlos cuando gusten. ¿De acuerdo? Todo esto que nosotros hemos conversado, señalado, ¿verdad? Lo pueden consultar a través de las memorias anuales en el INTA. Todo esto está a nivel de red, ¿verdad? Entonces, nada más de meterse ahí y buscar esas memorias, ahí está toda la información. Los informes anuales, ¿verdad? Ahí está también. La lista de variedades registradas con la ONS, todo lo que se ha registrado, digamos, procedente de la investigación de la estación. Y esta plataforma se llama Platicar, ¿verdad? Que es un recurso importante para acceder a la información. Entonces, bueno, no queda más que agradecerles, ¿verdad? Por la atención, esperando que la información que hemos dada sea útil para ustedes. La estación experimental está abierta, totalmente abierta, ¿verdad? Para el sector. Entonces, los invito, ¿verdad? A visitarnos y que podamos abordar los diferentes temas de interés de las áreas. De las áreas del sector productivo agropecuario nacional. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Dios los bendiga. Gracias, tanto Roger como Manuel por la intervención. Continuamos ahorita con la agenda, con tal vez uno de los puntos más importantes, que es también conocer ese impacto que tenemos en el sector productivo, para lo cual elaboramos un pequeño video testimonial con algunos productores que han recibido la atención de parte de la estación experimental. Así que vamos a continuar con eso. La papaya es un cultivo de exportación. Es una fruta que se consume en el mundo. En los últimos años, ese consumo ha ido en aumento. En Costa Rica, se siembra papaya en tres regiones. En la región Huétar Atlántica, en la región Huétar Norte, y principalmente en el Pacífico Central. Es una actividad que también genera divisas, ya que últimamente se ha estado exportando. En ese contexto, hemos venido trabajando en un convenio desde 1999, la Universidad de Costa Rica y el INTA, particularmente en la estación experimental Los Diamantes, en donde desde el 2006 se liberó el primer resultado de este proyecto de mejoramiento en papaya, conocido como el híbrido Pocosí. Desde el 2006, en la estación experimental Los Diamantes, se produce la semilla de este híbrido. Les vamos a presentar a un productor de esta región Huétar Atlántica, quien es beneficiario de esta tecnología de semilla de papaya, la variedad de Pocosí producida en Los Diamantes. Muy buenos días, mi nombre es Marco Tulio Vega. Durante muchos años he sido productor de papaya a nivel de almácigos, producción primaria también, y algo de exportación durante muchos años, algo no tan grande, pero muy constante, pequeño. Y ahorita estamos ubicados en Guásimo, calle 3, Guásimo Limón. Ahorita estamos en lo que es la parte de almácigos, ¿verdad? Hace como unos 10 años que nos dedicamos a hacer almácigos para la producción de nosotros también y para los productores de aquí a la zona, la zona también de Parrita, Gamolotillo, Erotina, de Alajuela también, San Carlos. Son clientes de nosotros que adquieren los almácigos aquí con nosotros. Parte o una de las cosas más importantes que tenemos en estos almácigos es la suplencia de semilla. En este caso es del INTA, ¿verdad? Que durante muchos años ha sido probador de nosotros, desde que comenzamos con Hibriopco, si no me equivoco, como del 2000 más o menos, ¿verdad? De cual hemos tenido un buen servicio, un buen acompañamiento de parte del INTA para nosotros como videristas y como productores. Y así como nosotros también con otros productores que han también estado en apoyo con variedades nuevas, con técnicas de siembra, con capacitaciones en varias cosas de la actividad, ¿verdad? Entonces la relación con ellos ha sido una relación buena, fuerte, ha sido un apoyo grande. Importante también recalcar aquí que por esta variedad de papaya también nos ha dado oportunidad a muchas personas a subir ingreso económico, le ha dado oportunidad a más personas a meterse a la actividad papallera, que en este momento es una actividad rentable, más o menos genera unos 4.500 empleos a nivel país, ¿verdad? Podemos andar tal vez en unas 700 hectáreas, más o menos. Las exportaciones se han estado dando tres, cuatro, cinco contenedores por semana, ¿verdad? Entonces también ha generado ingresos importantes en este caso el cantón o a nivel país. Y eso es simplemente porque tenemos una buena variedad. Definitivamente para nosotros ha sido muy importante que el INTA sea proveedor de esa semilla y que produzca esa semilla. Como les digo, nos ha abierto muchas oportunidades a muchas familias de seguir adelante. Bueno, creo que la experiencia queda más que clara sobre la influencia que tiene el INTA y el trabajo que realizan las distintas unidades de investigación, en este caso para, desde la actuación experimental, los diamantes para el beneficio del sector. Continuando con la agenda, abriríamos el espacio para consultas o comentarios. Rescato tal vez la única consulta que veo de momento en el chat. Yo creo que aprovechando que Manuel está ahí, va dirigido como hacia la parte pecuaria y tiene que ver con la producción o las distintas investigaciones que se realizaron desde la estación para lo que es el uso de yuca amarga para alimentación animal. Manuel, tal vez si nos puedes comentar algunos de los resultados importantes en ese sentido del trabajo que se ha realizado. Muchas gracias por la pregunta. ¿Quién es la que le ha hecho? Laura, creo. Laura, sí. Bueno, este, la yuca amarga la hemos utilizado, o sea, se han hecho los estudios como lo había indicado en la producción de harina de yuca para alimentación de cerdos y cerdos y ganado y para el tema de los ensilajes, también como suplementación animal, también en cerdos y ganado. Como les comentaba, los ensayos que se hicieron aquí fueron exitosos, se logró muy buenos resultados. La diferencia, no hubo diferencia estadística con respecto al testigo. Esto quiere decir que sí funciona, o sea, que sí cumple los requisitos para lo que se utilizó, ¿verdad? Que en este caso de sustituir la energía o sustituir el maíz, ¿verdad? Por sus altos costos en, este, los costos del maíz, ¿verdad? Que cada día está subiendo más por los temas internacionales, porque ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, no ha habido alguna presión a nivel, y con bastante, este, pues, bastante causa por buscar la alternativa de alimentación de animales, animales de lagarto, todo el ganado, ganado por sí y ganado bovil. Pero una de las respuestas fue este trabajo que no nació de la noche a la mañana, como sabemos, ¿verdad? Ya, eso tiene una larga gata, eso empezó desde el 2014, con un esfuerzo gigantesco que ha hecho, hizo, ha hecho y sigue siendo el doctor, con Jorge Morales, que esperamos que esté, que cada día esté mejor, porque hubo un poquito quebrantado de salud. Y él trajo las variedades, acá él y el otro compañero él de Arraguilá, trajeron las variedades, analizaron los aspectos ergonómicos, y montaron la fábrica, hasta lograr el producto final. Y la aplicación en los animales y la investigación o la medida de la respuesta biológica a los animales al uso de la yuca en sus diferentes etapas, en este caso, su harina y el silaje, como sustituto energético, o sustituto del maíz. No sé si hay algo más. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias por el comentario y la aclaración en ese sentido, con respecto a este tema. De momento no tengo más preguntas en el chat, por lo que también podríamos habilitar el espacio, por si alguien de los participantes quisiera hacer algún comentario, en ese sentido puede levantar la mano y le habilitamos el audio para que pueda hacer su intervención. Y tengo a, bueno, tengo la, tengo la mano levantada, Francisco Brenes, y Francisco, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Yo solamente quisiera externar una, una enorme felicitación a los compañeros de Diamantes por la gran labor que han hecho en los diferentes programas que lleva a cabo la estación. Y quiero contarles una experiencia que tuve precisamente con la parte de, de cerdos, en, que adquirimos en, en Diamantes. Anteriormente yo estuve trabajando en un programa del Ministerio de Agricultura que se llama Los Clubes 4S y compramos, este, cerditas de cría en, en la, en los Diamantes y repartimos por, por varios lugares del país, por muchos lugares del país a, a, a grupos de mujeres que, que tenían una condición económica, pues, un poco, bastante difícil, aún sin la pandemia, ¿no? Supongo que en este momento podría ser peor. Y, adquirimos, este, cerditas de cría ya en la estación y, eh, de eso le estoy hablando que hace alrededor de unos dos años, por ahí más o menos, un poquito más, dos años y medio, tal vez, y al día de hoy hay algunas señoras y muchachas de, de diferentes lugares del, del país que todavía tienen, eh, un caminar exitoso en, en, con los proyectos de, de cerditas de cría, por cuanto, el esquema que se planteó fue precisamente, la, el, cuando ellas se, se inseminaban, eh, la cría, la cría, la mitad de la cría se le dejaba a la señora que le dimos la, la cerda madre y las otras, las hijas y los hijos, eh, bueno, las hijas, sobre todo, especialmente las hijas, que se las dábamos a otras personas y el proyecto fue creciendo, fue creciendo y creciendo poquito a poco, aún cuando lo que compramos fueron muy pocas de animales, pero la calidad genética, de esos animales permitió que hubiese un crecimiento y un desarrollo bastante interesante de, de, de estas, de estas personas e inclusive, debo decirles que llevamos a zonas muy difíciles, muy difíciles como, como, como la zona indígena de Cheripó, ahí entregamos a, a varios colegios y en el, ahí son los liceos rurales, no colegios, sino liceos rurales y todavía hay algunos proyectitos de esos que están funcionando gracias a que el material genético cumplía con estándares muy altos de, de calidad y, este, eso es pues prácticamente el esfuerzo de los compañeros de la estación Los Diamantes en, en generar y producir un, un material de esa, de esa excelente calidad. También conozco varios amigos y compañeros en ferias que son fans, somos fans y seguidores del libro de Pocosí de Papaya y normalmente yo visito varias ferias, digamos, visito una todos los sábados pero también otras, en otras oportunidades los domingos y veo por ahí también los, este híbrido generado allá en la estación Los Diamantes que también es de muy buena calidad de tal manera que, pues yo quería únicamente felicitarles y decirles pues que sigamos adelante generando, produciendo y haciendo grande este país que nos necesita a todos. Muchas gracias compañeros. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias. Me pareció que también tenía la mano levantada Laura Ramírez pero la bajó entonces no sé si, si, ok, creo que sí, ya ahí confirmó que sí, entonces Laura adelante por favor. Gracias, bueno, agradecerle a Roger y a Batista por esta presentación el día de hoy y quería resaltar otro elemento igual que lo hacía Francisco en su momento y es el compromiso del INTA en lo que es el conocimiento, ese intercambiar conocimiento y el aprendizaje y sobre todo en la parte de nuestros jóvenes. En la estación también se dan y en las estaciones en general y en esta han habido muchas pasantías, también trabajos de tesearios, tesis que terminan en investigaciones en un buen puerto que le ha servido a todo el sector productivo y en ese sentido pues también quiero rescatar ese compromiso del INTA en la formación, en la formación de los jóvenes en esa integración generacional como indicaba ahora Francisco y sobre todo en poner a disposición de la comunidad, de toda la comunidad estos resultados, estos logros porque son de ustedes productores y productoras. muchísimas gracias y resaltar como INTA nuestro compromiso en seguir adelante y apoyando a todo el sector agropecuario. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. No veo más manos levantadas ni preguntas en el chat por lo que creo que estaríamos cerrando con esta sección y finalizando con la actividad. Un último anuncio, bueno, un par de anuncios propiamente. El primero es si me colaboran tal vez encendiendo las cámaras para tomar ahí una fotografía y hacer la evidencia de la participación de hoy adicional al registro de participantes, por favor. Yo no veo aquí la mía voz. Ok, es que estás como participante y no como panelista, Francisco. Ok, perfecto, no te preocupes. Katy, Katy puede habilitarle la de todos. Es que no, no, estábamos viendo pero no podíamos ver a los espectadores, solo me da la vista de los panelistas, a menos que los pase a todos de una vez a panelistas. Ok, pasémoslos a todos para darles la oportunidad de poderles habilitar sus cámaras. ahí vienen, ahí vienen todos. los que van pasando tal vez pueden ir habilitando su cámara. tal vez Oscar podemos aprovechar para hacer la invitación para la próxima. Exacto, ese era el otro anuncio, nada más que la tercera, bueno, como les comentamos al inicio de la de la actividad y la tercera, la tercera sesión informativa del trabajo que realizan las distintas estaciones experimentales del INTA la estaríamos realizando el próximo jueves que sería jueves 21 de octubre a esta misma hora 2 y 30 de la tarde la invitación la estamos circulando y publicando en los distintos canales informativos del INTA y también vía correo en las distintas medios de contacto y las listas de distribución así que si gustosamente quieren participar de la sesión informativa de la estación Enrique Jiménez Núñez están cordialmente invitados y los esperamos.